Los magos siempre innovan con sus increíbles habilidades, y sus espectáculos no serían un éxito sin sus increíbles trucos de magia. Pero siempre existe curiosidad por descubrir sus secretos, así que ya sea la famosa ilusión con palomas de Darcy Oak o el increíble número de levitación de Stevie Pink. Hola y bienvenidos de nuevo. Hoy desvelaremos algunos de los secretos de magia más famosos. Así que empecemos. Primer truco, el famoso número de la paloma. Los magos han realizado el clásico truco de la paloma durante siglos, pero ninguno lo ha perfeccionado tanto como a Darcy Oak. Si conoces a Darcy Oak, entonces posiblemente recuerdes sus increíbles trucos con palomas en Britain's God Talent. Esto es lo que hizo. Primero saca una pluma, la quema y mágicamente aparece una paloma de esa pluma ardiendo. Luego transforma esa paloma en dos palomas y las mete en una jaula. Igualmente, después de sacar otra paloma usando otra pluma ardiendo, obtiene un huevo de esa paloma y del huevo un pajarito. Pero ahora viene la parte complicada. Saca un papel, lo quema y aparece una jaula de la nada. Luego convierte esa jaula en su réplica exacta. Pero hay más en su actuación. En la última parte cubre la jaula y de repente aparece una chica, terminando así esta famosa ilusión. Entonces, ¿cómo hizo todos estos trucos a la vez? Bueno, descubramos el secreto. Para empezar, muestra una pequeña pluma antes de encenderla. Esta pluma está hecha de un tipo especial de papel conocido como papel flash. El papel flash es muy utilizado por los magos para crear grandes destellos rápidos de fuego, ocultando así los momentos clave para mantener al público boquiabierto. Entonces, ¿para qué utilizó Darcy Oak el papel flash? Aprovechando el destello, Darcy agarra un hilo invisible atado a la paloma y que se encuentra en un bolsillo secreto en su manga izquierda. Todo en una fracción de segundo. Ahora para transformar esa paloma en dos, ya lo habrás adivinado. Sí, tiene otra paloma escondida en el bolsillo derecho, lo cual es evidente aquí, donde parece agarrar otro hilo invisible atado al pájaro de ese bolsillo. Entonces lo saca y guarda una paloma detrás de la otra, creando la ilusión de transformarla en dos. Ahora bien, ¿de dónde salieron ese huevo y ese pajarito? Bueno, si te fijas bien, ya tiene un huevo en la mano, que debe haber sacado de uno de los bolsillos de su chaqueta antes de pasarlo a la otra mano. Además, del huevo no sale ningún pájaro, todo sale directamente de los bolsillos de Darcy. Si nos fijamos, podemos ver que Darcy se ha girado hacia la izquierda, ocultando su mano izquierda, mientras coge el pequeño pájaro. A continuación, cubre su mano izquierda con la otra, que tiene una cáscara de huevo vacía. Aquí se puede ver claramente la cola del pájaro. Y para conseguir ese pájaro, simplemente abre la cáscara del huevo y la deja caer al suelo, lo que podemos ver claramente en cámara lenta. De este modo, se crea la ilusión de que saca un pajarito de un huevo. Ahora para conseguir la pequeña jaula, si te fijas, verás que Darcy coloca su mano derecha en su espalda por un momento. Y es entonces cuando esconde la jaula plegable en su manga derecha. Ahora, utilizando el destello que vimos antes, saca la jaula plegable y la transforma en una jaula de tamaño completo. La paloma entonces se mete dentro de esa jaula, y Darcy entonces saca una réplica exacta de esa jaula con la paloma dentro. Incluso para esta parte del truco, saca una jaula plegable de su espalda, y utilizando el flash, la transforma en una más grande, y crea una ilusión que sorprende a todos. Ahora debes estar pensando, ¿cómo es que aparece otro pájaro dentro de la jaula? Para ello, utiliza una jaula plegable con un pajarito ya colocado en su interior, como puedes ver aquí. Y ese pájaro, que veis es falso y no es real, lo que podéis comprobar observando detenidamente, que nunca se mueve. Por último, para terminar el truco, saca a una chica de la jaula sobre la mesa. Incluso este es muy sencillo de resolver. Primero cubre la jaula con un trozo de tela negra. El tamaño de la jaula parece ser más largo de lo que realmente es, cuando es visto por el público desde el lado frontal. Sí, la jaula está trucada. Y el truco es que la jaula colocada en la mesa, en realidad, tiene dos compartimentos. El delantero, que tiene la jaula, que es claramente visible, y el compartimento trasero, que es el espacio donde la chica se escondía durante todo el número, desde el inicio del espectáculo, saliendo solo al final para sorprendernos a todos. Segundo truco, Stevie Star, el regurgitador. Si sabes algo sobre el arte de la regurgitación, entonces Stevie Star será el primer nombre que te venga a la mente. Y es que puede tragarse cualquier cosa, ya sean monedas, bombillas, globos, clavos, bolas de billar e incluso peces de colores, y luego regurgitarlos. En Fear Factor, la gente se mete todo tipo de insectos, arañas e incluso ranas dentro de la boca. Pero este truco realizado en Britain's God Talent va un paso más allá. El mago realizó un truco en el que primero se tragó el anillo de compromiso de Amanda. Luego le da un candado y le pide que lo cierre y lo meta en su boca. A continuación le pide que le meta la llave dentro de la boca. Y por supuesto, Stevie se traga tanto el candado cerrado como su llave por separado. Ahora viene la verdadera magia. Regurgita el candado y ¿qué vemos? El candado tiene ahora el anillo de compromiso de Amanda y a continuación regurgita también la llave. Entonces, ¿cómo hizo para abrir el candado y colocar el anillo todo dentro de su estómago? Bueno, antes de revelar el secreto, si aún no te has suscrito a nuestro canal, asegúrate de hacerlo y pulsar el icono de la campana para recibir notificaciones con cada nuevo vídeo. Ahora vayamos rápidamente al secreto. Stevie Star es un regurgitador profesional, lo que significa que es muy bueno tragando y sacando cosas del interior de su estómago. Para ello, son necesarios años de práctica para dominar y controlar los músculos del estómago. Y no deberíamos intentar esto en casa. Además, justo en este truco, tragó una bombilla y la mantuvo dentro del esófago antes de sacarla de nuevo. Pero esto es complicado, ya que implica el bloqueo y desbloqueo de diferentes elementos. Y eso es imposible de hacer dentro de su estómago. Así que para hacer esta parte posible, no bloqueó ni desbloqueó nada dentro de su estómago. Era una ilusión. Si te fijas bien, cuando Stevie coge el anillo de Amanda, en este momento, lo mete discretamente en otro candado que oculta al público. Y esto es la clave del truco. Aquí no es solo el anillo, sino también ese candado oculto que encierra su anillo, el que se mete en la boca y traga. Por otra parte, nunca tragó el candado ni la llave entregados por Amanda. Solo los guardó dentro de su boca. Finalmente, regurgita ese candado oculto que encierra el anillo de Amanda. Y por último, escupe la llave escondida en su boca para abrir su anillo, creando así esta increíble ilusión. Y finalmente, el último e interesante truco de nuestra lista, la famosa ilusión de la dama flotante. Seguro que todos habéis visto un truco de magia en el que aparece una bella dama flotando en el aire. Pero este truco realizado por Stevie Pink tiene elementos algo más inquietantes que los clásicos. En él coloca a una mujer sobre una mesa rosa y la hace flotar en el aire. Luego retira la mesa y la hace levitar a su alrededor. Después coge un aro para confirmar que no hay absolutamente nada en medio. Entonces, ¿cómo la hizo flotar en el aire? Bueno, aquí está el secreto. Para que todo este número funcione, se requiere un mecanismo que sería controlado por una fuente de energía oculta dentro de esta mesa. Después de que Stevie coloca a la dama en la mesa, pone en marcha el ventilador orientado hacia arriba. Aquí inteligentemente convenció a todos de que necesitaba una fuente de energía para poner en marcha el ventilador que la levantara. Pero en realidad no necesitaba esa fuente para el ventilador, sino para un mecanismo conocido como jack utilizado para levantar objetos pesados. Además, si miras debajo de la mesa, hay una tabla rectangular negra. Ahí se oculta el jack necesario para que la ilusión funcione. Entonces se coloca entre la tabla y la mesa, donde su cuerpo pasa al frente y reemplaza la tabla negra para ocultar el jack. Además, vemos que trae a un ayudante para retirar la mesa. Aquí necesitaba a otra persona, porque si Stevie se hubiera movido de su sitio, el público habría visto el jack escondido detrás de su cuerpo. Ahora, para hacer flotar a la chica, el jack está conectado a una fuerte base bajo ella, utilizando los brazos de soporte. Los brazos de soporte están ocultos detrás de los brazos y el cuerpo de Stevie, como podemos ver aquí. Además, Stevie tiene un interruptor que controla todo este mecanismo. Si nos fijamos, vemos cómo su brazo derecho estaba muy bajo y podemos ver incluso el brazo de soporte rosa. Ahora, esta imagen muestra cómo funciona el mecanismo y lo que realmente hay detrás de la mesa. Él se coloca entre el jack y la dama. La dama es sostenida en el aire por un brazo de soporte alrededor del cuerpo de Stevie. Después de hacer flotar a la dama 360 grados, Stevie utiliza un aro. Pero, ¿cómo hizo para mover el aro a su alrededor? Bueno, esa es una buena pregunta, pero la respuesta está en el diseño en forma de S de la barra de soporte. Puede mover fácilmente el aro hasta el final y repetir el movimiento para llegar a la salida. Por lo tanto, no hay magia en absoluto. Es solo una ilusión. Así que chicos, espero que hayáis entendido los secretos detrás de los mejores trucos de magia del mundo. ¿Cuál fue tu truco favorito? ¿En nombras algún otro tema de vídeo que te gustaría que creáramos? Cuéntanoslo en los comentarios más abajo. Haz like y comparte este vídeo con tus amigos en las redes sociales. Para más cosas increíbles no olvides suscribirte a nuestro canal. Y por último, gracias por vernos.